Chicos, buenas noticias, buenas noticias Algo que todos estábamos esperando, no se trata del Hogwarts Legacy, pero sí del Magic Awakened Y por fin está más cerca que nunca, el preregistro está abierto, ahora nos preregistraremos en el Google Play Ya podéis entrar a Google Play, cuando busquéis el juego lo veréis, está disponible, podéis entrar No podéis bajarlo, de momento podéis hacer un preregistro previo, o sea, un registro previo Bueno, y con esto tendrás recompensas para una vez el juego ya esté disponible para descargar y podamos jugarlo Ha salido también un trailer, vamos a reaccionar a él y ya está, sin más Vale, vamos a ver Guau, guau Brutal Ahí está Ahí está Vale, Harry Potter Magic Awakened coming soon Ya podemos ir al Google Play y preregistrarnos Chicos, como os he dicho, el juego ha llegado, por fin lo tenemos, por fin Es el momento en el que podremos disfrutar ya de Magic Awakened en castellano o en inglés, no lo sé Supongo que en castellano también, no lo sé, pero bueno, que no será en chino Y no ser en chino es algo que ya ayuda bastante, la verdad, es algo que, oye, para entendernos un poquito mejor Yo creo que va a ayudar Así que ahora lo que vamos a hacer es venirnos aquí al Google Play, como veréis ya lo he buscado antes de grabar el vídeo porque no me lo creía aún del todo Y sí, aquí está, ahí lo tenemos, el tercero en la lista, registro previo, así que vamos a ir aquí Y lo que tenemos que hacer ahora es darle a instalar cuando esté disponible y lo de recibir notificaciones también, sí, o sea, ya está Y ya está, y ya tenemos el preregistro hecho Creía que iba a ser algo más, sinceramente creía que íbamos a poner el nombre o algo, no sé, pero a ver, automática no Que no se instale solo, ya lo instalaré yo cuando quiera Pero bueno, creía que iba a ser diferente, ya te digo Esto no hace falta que lo veamos porque realmente el juego ya lo hemos visto, el juego sabemos cómo es No hace falta que veamos ahora imágenes porque es que el juego está subido en el canal, podéis ir a buscarlo Hemos jugado en chino, pero hemos jugado No hay más, pues bueno, ya tenemos el preregistro completado, por tanto, ya estamos ahí dentro No sé cómo, porque ya te digo, no hay nada más así Yo creía que sería, pues bueno, entrarías en la web y harías algo, pero no, parece que no Ahí bajo lo tenemos, estrategia tal, registrado, ahí lo tenemos, anulado el registro, o sea que ya estamos No hay más Esperaos que yo también soy tonto, aquí está, la cosa es que yo digo Oye, yo entré en alguna web la otra vez, o sea, cuando salió el Wizards Unite, creo Y fue donde me preregistré, vale, pues correcto Aquí también está la web Y cuando venimos por aquí, esto, vale, total de jugadores preregistrados ¿Esto qué es? A esto será recompensa, supongo, para darnos Bueno, aquí tenemos el tráiler acerca del juego, comienza tu viaje, tal Es que todo esto realmente ya lo conocemos, aquí nos explica de qué va el juego más o menos Pero es que esto ya lo sabemos, pero bueno, la web la tenéis también disponible Magikawakenet.com barra es es Así que podéis entrar a verlo, estará en castellano, como estamos viendo aquí, obviamente Así que oye, perfecto, dirección de correo, ponéis vuestra dirección Suscríbete para recibir las últimas novedades, tal Vale, pues me suscribo para, y así recibimos las novedades Perfecto Dispositivo Android Y si me gustaría recibir correos, bueno, me la juego Pero igual al final me doy de baja de eso Pero bueno, has registrado tu correo, vale, y aquí puedes enviarle amigos Para que, pues para avisarles de que ya está el preregistro disponible Pero en nuestro caso, pues, no queremos eso Oye, perdonad, ya sé que la pantalla sale súper estirada Pero no sé aún cómo ponerla bien Porque la pantalla esta es muy estirada Entonces pasa la imagen muy estirada a la otra Todo es muy estirado Bueno, pues estamos preregistrados dos veces Dos veces mejor que una Así que nada, un vídeo cortito para que vierais, pues esto Que ya está disponible Ya podemos todos ir preregistrándonos Y ya estar atentos para el estreno del juego próximamente Ya lo dijimos en un vídeo El juego entraría ya en el mercado global A principios de año Y estamos en febrero Así que esto cuenta como principios de año Así que bien Predicciones completadas Y bueno, después de esto, pues ya te digo No creo que tarde mucho más en salir No sé ninguna fecha Si me entero de algo, como siempre, os lo diré Pero de momento, pues, esto es lo máximo que tenemos Que oye, no es poco Ya está el preregistro activo Y oye, perfecto Hemos visto también un tráiler Muy bonito el tráiler, por cierto Que directamente me ha pasado aquí Tampoco he hablado mucho de él Pero bueno, un tráiler Pues bien, muy bien Un tráiler Nos vemos ya en el siguiente vídeo Espero que todos os preregistréis Aunque bueno, yo realmente lo jugaré en el ordenador No en el móvil A lo mejor el móvil también lo tendré Y alguna vez jugaré ahí Si no estoy en el ordenador Pero bueno, yo básicamente jugaré en el ordenador Así que eso, no sé vosotros Ya me diréis si jugaréis en el ordenador O si no es de móvil Estará para Android y para Apple, por cierto Y para PC, claro Nos vemos en el siguiente vídeo Y a ver cuándo sale ya en todo el mundo Harry Potter Magic